Yo no sé qué va a pasar, cuánto tiempo va a durar Solo puedo asegurar, me gusta lo que estoy sintiendo Me gusta lo que estoy sintiendo Yo no sé qué va a pasar, cuánto tiempo va a durar Solo puedo asegurar, me gusta lo que estoy sintiendo Me gusta lo que estoy sintiendo No sé qué me insiste, me tiene contento Me gusta lo que estoy sintiendo Me gusta cómo van pasando las etapas a tu lado Ya salimos para acá y agarraditos de la mano Suena una canción bonita y nos la dedicamos Nos escribimos cada rato que nos extrañamos Estamos a punto de explotar Decirle a todo el mundo lo que somos ya Poner una foto juntos en el Instagram Que yo no sé qué tiene tu boquita que me hace bien Pero me pone mal Y que yo no sé que tiene tu boquita que me hace bien Y que yo no sé que tiene tu boquita que me hace bien Pero me pone mal Y que yo no sé que tiene tu boquita que me hace bien Yo no sé qué va a pasar Cuánto tiempo va a durar Solo puedo asegurar Me gusta lo que estoy sintiendo Yo no sé qué va a pasar Cuánto tiempo va a durar Solo puedo asegurar Me gusta lo que estoy sintiendo Me gusta lo que estoy sintiendo No sé qué me hiciste, me tiene contento Me gusta lo que estoy sintiendo No sé qué me hiciste, pero me tiene contento Poesía urbana Max Pisolante Piso Music El leíante Tú me querrás Te ríes, me miras y tiemblo Me hablas, respiras y vuelo Te acercas, me tocas y siento Me gusta tu cara, me encanta tu cuerpo Te ríes, me miras y tiemblo Me hablas, respiras y vuelo Te acercas, me tocas y siento Yo no sé qué va a pasar Cuánto tiempo va a durar Solo puedo asegurar Solo puedo asegurar Me gusta lo que estoy sintiendo Yo no sé qué va a pasar Cuánto tiempo va a durar Solo puedo asegurar Me gusta lo que estoy sintiendo Y yo no sé qué tiene tu boquita que me hace bien Pero me pone mal Y yo no sé qué tiene tu boquita que me hace bien Yo no sé qué tiene tu boquita que me hace bien